¡Hola, saurios hermosos de mi corazón! ¡Precios! ¿Cómo están? Yo soy Mendoza Saurio y bienvenidos a este Chisme Saurio, esta sección donde suelo hablar de temas random o cosas que quiero expresar desde el fondo de mi corazón. Y yo creo que yo ya voy a terminar con el tema de Caprimint y Pueblo porque ya no hay más que pueda desentrañar. O sea, hoy voy a estar hablando de lo que fue el primer directo de Caprimint en México y cómo fueron los mejores momentos y también voy a darles un poquito de digamos, escenas extras unos porque también estoy viendo los otros directos porque Caprimint sigue haciendo directos y pues a veces el tiempo no me alcanza, disculpen mucho que no haya hecho el video cuando tenía que hacerlo, pero pues les digo, también tengo vida y también tenía colaboraciones pendientes para los que vieron los últimos directos pues sabrán a qué me refiero y pues también quiero decirles un bonito 14 de febrero hoy que estoy grabando este video espero se lo estén pasando muy muy bonito ya sé que la distancia puede ser un problema a veces y puede hacer que nos sintamos muy solitarios, pero si esa persona confía en ustedes ustedes también confíen y si no se sienten así pues son pruebas que nos ponen la vida tengo algunos compañeros que pues ha sido muy difícil el tema de las relaciones a distancia porque eran de ser tan unidos y verse todos los días a alejarse por el tema de la distancia, es muy feo así que aguante, aguante mis enamorados y los que no están enamorados pues vean una película escuchen su música favorita o imaginen que es otro día y cualquiera pero pues ánimo ¿va? ok empecemos con el tema de Caprimín y Publo porque el primer directo de Caprimín la verdad fue un directo bastante bonito al final me gustó mucho o sea luego luego se siente esa intimidad que tiene a veces con lo que son sus seguidores pero lo que fue todo el directo y todo eso yo siento que aquí Caprimín ya estaba más tranquila porque ya pasó el primer directo donde ellos estaban juntos que el primer directo fue una locura de ellos dos estaba lleno de apoyo un chingo de personas 21 mil personas no, no, no una cosa bárbara yo siento que el tema de que Caprimín no haya superado esos números tiene que ver porque ya no era la primera vez ¿sabes? si hubiera sido el directo de Caprimín en donde ellos se verían juntos pues yo siento que ahí sí sería ahí sí se quedaría con el récord la querida Caprimín pero ahora sí tuvo una muy buena cantidad de seguidores que lo estaban viendo en vivo y hasta el final también tuvo una muy buena cantidad de personas que lo estaban viendo en vivo así que el tema el chat el chat ¿cómo se puso? el chat estuvo intenso y hasta Caprimín decía oigan si les hace falta moderadores díganme porque veo que no pueden todos y sí el chat estaba spamee y spamee y spamee pero tiene una razón Caprimín Caprimín decía que no quería que hicieran tanto spam o sea si ponen un beso pues ponen un beso pero no pongan beso, 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 beso porque pierde el hilo de los chats y pues a Caprimín le encanta leer mucho su chat porque pues ya lleva más años que Pueblo en esto y dices Menosauri ¿estás expresando lo que son el chat de Pueblo? no porque el chat de Pueblo llega a ser muy spamero y pues por eso se nota el spam de parte del chat de Caprimín pero es que Pueblo pues no es como que todo el tiempo le estén diciendo cosas bonitas a veces le dicen que eres gay bueno no que eres joto que eres puto que eres tal cual por cual o sea lo insultan pero Pueblo es muy fuerte y pues tiende a ignorar ese tipo de cosas entonces por eso no siempre está viendo el chat y por lo regular siempre está atento a lo que son las donaciones que le dan pero el de Caprimín a ella le encanta leer lo que son las donaciones lo que son su chat y todo eso por el tema de que su chat es muy ordenado muy lindo y muy precioso entonces aplausos entonces si hubo mejor control de tema de lo que fue el spam y eso me alegra porque la verdad a mi se me hacía muy muy molesto y ya iniciaron con el hype creo que llegaron hasta el nivel 3 casi casi acá estaban como diciendo el tema de pues que ya estaban dándole banamex incluso estaban haciendo spam de como digamos imágenes que están con palabras o con símbolos que hacen que se parezca a una mujer desnuda o algo así y eso puede ser ban pero para el streamer también y aquí apareció Caprimín no te voy a negar que fue muy gracioso para mi el tema de verla en otro setup porque ella acostumbrada en su setup todo bonito todo cute todo con luces y todo eso a estar en un setup humilde de parte de Pueblo que ya Pueblo mejora tu setup porque esa 1030 esa 1070 no sirve de nada si no tienes buena RAM y también buen microprocesador porque se le estaba petando en los últimos directos que hizo Pueblo se le petó al querido Pueblo entonces dije ah que gracioso pobrecito o sea no se lo merece pero pues pobrecito porque Caprimín está acostumbrada a lo que es su setup todo bien todo bonito y estaba teniendo problemas para su primer directo pero lo pudo solucionar y te digo que se me hace muy gracioso el tema de que ya no está en su setup y está en un setup así bastante humilde no se a mi me hizo gracia llegaron cuando ya se presentó ella eran como 8200 personas o sea una buena cantidad de personas y te digo el tren del hype llegó hasta el nivel 3 lo cual dije wow acá estaban hablando sobre el tema de la toxicidad y si se confirma que Capri es tóxica no 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 es broma es broma o sea Capri si tiene celos en lo que fue su último directo explicó eso de que tiene celos pero no llega a un punto de ser posesiva porque pues eso ya no está chido porque quitas libertades y bla bla entonces también me gusta ese tema de que juega con el tema de ser tóxica de que no chat dígame que más cosas tóxicas debo hacerle a Pueblo no revisar el whatsapp no que me pase la contraseña de su celular ah esto y esto o sea me hace mucha gracia porque luego me gusta mucho el tema de los roles en cuestión de Pulo y Capri por el tema de si se dice aguacate o palta y cuando dice no si es aguacate y así disculpa o sea Caprimino se a pesar de que está en en país mexicano no no se deja intimidar por sus principios y dice no 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 a mi me dices palta y me dices choclo cabritos cabritos las palomitas son cabritos what the fuck pero bueno son contextos culturales y esto es lo que pasa que choque pero aún así es todo broma ¿no? acá se le estaba preguntando que si querían que saliera Pueblo en el interior decía no es que salga Pueblo ¿no? y dice no si si y ya salió Pueblo ¿no? que que bonito apareció Pueblo Capri no quería que estuviera Pueblo en su directo porque se sentía muy mal porque en el último directo que hizo Pueblo terminó y después se puso a editar su video que fue muy bonito fue muy bonito fue muy bonito de seguro que les estoy dejando una captura porque creo que tengo las capturas de que luego luego que que Pueblo luego que Pueblo sacó video luego luego Capri Mil le mandó un comentario en su canal de Youtube a mi me pareció muy muy lindo fue un minuto que se tardó y así como que wey que bonita tensión me recuerda a alguien bastante especial para mi pero pues esa es otra historia sabios ¿vale? bueno acá se le estaba preguntando si eran novios o no y pues entiendo el punto de que se gusten que llegan a intimar o sea está confirmadísimo más que nada que ya han tenido relaciones que ya se han besado y que han tenido muchísimo más de lo que podría ser un noviazgo pero a veces nosotros tenemos un concepto raro de lo que puede ser una relación o un noviazgo ¿no? sentimos que porque ya se besan y todo eso ya son novios pero pues no no mijos no Pueblo quiere a Capri Capri quiere a Pueblo en el último directo de Capri dijo que cuando un señor quiera a alguien y siento que se estaba refiriendo a Pueblo pues ahí es lo más cercano que se ha dicho de que existe un te quiero porque recordemos no hay noviazgo no se han dicho te quiero en vivo pero si se han dicho me gusta así que yo todavía no me siento conforme hasta que no lo sepa no estaré conforme ¿va? entonces aquí estaba presionando que ve eso ve eso ve eso Pueblo o también estaban diciendo que son novios son novios son novios y pues no estaban hablando de que pues están conociéndose y todo eso y pues es comprensible ¿no? que llegues a intimar tanto con una persona pero que todavía no te sientas preparada como para dar ese paso o sea ¿quién no lo haría? bueno acá estaban hablando sobre Mao Mamón de que Mao 3 es un mamón pero que Mao 1 es el mejor llegaron a 10.600 personas o sea bastante bien pero no fue el máximo ¿no? esta captura me gustó porque fue como que Capri de que está acostumbrado a tener sus botellas y todo eso así súper no digamos fancy pero pues sí de que caras ¿no? y que esté tomando una tacita de plástico se me hizo como que wey muy mexicano eso eso es muy mexicano como que te da un reality check de dónde estás a lo mejor también en otros lados pero pues aquí en México sí se acostumbra a ese tipo de cosas luego también le mandaron mensajitos lindos como hola todos los saludos del chat de Pueblo y eso es muy bonito que unieron comunidades y que las comunidades entre ellas se están apoyando y se están integrando incluso hasta hacer suscripciones y pues algunos de seguro tienen suscripción en los dos canales de Twitch tanto el de Pueblo como el de Capri Min entonces ¿Stongs? acá estaba hablando Capri Min de que estaba instalando el GTA pero que está teniendo bastantes problemas y todo eso entonces a pesar de que al final sí pudo jugar GTA se le estaba petando un poco ya Pueblo por favor mejora tu computadora ¿es a 10.30? no no bueno a 10.30 no era una 10.70 si me lo recuerdo que dijo Pueblo que era de su gráfica pero es que creo haber visto que tiene 8 GB de RAM y yo así como what wey ni de pedo ni de pedo necesitas más potencia mijo necesitas más potencia y aparte no sabemos el microprocesador y pues Capri Min de que tiene su computadora toda arreglada y bonita porque recordemos que ella es ingeniera en ese tipo de cosas relacionadas a la computación entonces es como que dices no ella extraña mucho su setup se nota mucho que extraña su setup y estar sufriendo mucho en el tema de que quiere ver un video y todo eso y se le como que le traba un poco el streamlabs creo que es streamlabs o es OBS no estoy muy seguro la verdad porque no no streamea en computadora streamea en celular aquí veo la imagen completa de Pueblo que después la cambió después la cambiaron a una imagen más linda de ellos y se pusieron a ver clips de ellos este clip era era sobre de que Pueblo iba a decir que era era gay que por favor no le crean a que estaba teniendo una relación con Capri bla 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 o sea no precisamente eso pero infiere eso entonces Pueblo decía no 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 vayas a ver eso y el chat se rió porque si le hizo caso después se pusieron a ver un clip de late donde estaba gritando de manera bastante peculiar digo se pusieron a ver clips entre ellos de sus mejores momentos acá se estaba mencionando Tristan Ghost porque apareció una suscripción y aparte eran ya 10 mil 900 personas o sea que ya era un montón ya acá están logrando los 11 mil no sé si llegaron a los 11 mil creo que sí llegaron a los 11 mil acá nos está mostrando Capri que los tatuajes que se puso con Pueblo todavía no se le quitan y también a Pueblo su infinito todavía no se le quitan y dice no Capri Cochina y todo eso no es que en verdad son difíciles entonces qué buenos tatuajes le compró a Pueblo pero yo también quiero uno de esos acá le estaban preguntando a Capri que si querían que se durmiera porque pues ya escucharon la noticia de que no es que pues Pueblo estaba está muy desvelado porque después de que terminó de editar su video terminó como a las 7 de la mañana y todavía durmió como 3 horas para poderme despertar y ser muy lindo conmigo y así como que no pobre pobre Pueblo mejor que duerma deja descansar a Pueblo bla 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 pero pues al final Pueblo se integró y pues por eso fue la razón de que tenía lentes para que no se le vieran las ojeras de seguro estaban muy demenciales acá el chat era muy lindo el chat de Capri Min es muy muy lindo en cuestión de los mensajes que le desean yo pensé que iban a ser un poco sims hasta un punto de que no 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 es mía es mía pero yo siento que al fin la pudieron aceptar y que lindo que lindo porque te imaginas que la mayoría de tus seguidores tú siendo mujer de la mayoría de tus seguidores te sigan porque creen tener una falsa idea de una oportunidad contigo y si tú llegaras a tener una relación todas las personas que te donaban y que están suscritas a tu canal por tener una oportunidad se te desuscriban o ya no dejen de apoyarte que triste sería eso entonces es un peligro para las streamers mujeres que son muy famosas de que pueden dejar de ser algo o dejar de ser apoyadas por el simple hecho de tener una relación o mostrar su relación entonces por eso era un peligro pero al parecer se está aceptando bastante bien y están creciendo mucho en comunidad entonces nice 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 y acá dice el mensaje yo siendo sincero los veo como una pareja porque los dos tienen una persona diferente y divertida es como una explosión sea como sea es su decisión porque pues te digo estaba el chat de que mami 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 de que son novios son novios y todo eso pero no acá creo que Caprimín se le dijo que le iba a las chivas no a las chivas no le iba a la América y todo así que no por qué Publo no y así como que no chinga su madre la América y que también Capri no le dice Oaxaca a Oaxaca le dice Watsaca la primera vez que dijo Oaxaca lo dijo como Watsaca y así como que no se dice Oaxaca se dice Oaxaca y también estuvieron escuchando la canción de la Pirilacha una canción bastante meme no te voy a negar me gustó como para reaccionarla y hay una versión sin censura que también como que pierde la gracia personalmente siento que pierde la gracia aquí me acuerdo que estaba insultando a la suegra pero no me acuerdo por qué pero oye insultó a la suegra y así como que no la suegra ah tu madre es Poo tu madre es Poo tu madre es Poo tu madre es Poo y pura algo something pero así como no insultó a la suegra se tienen algo preparado para el 14 se supone que lo que tienen preparado para el 14 en ese momento dijo que Pueblo que era secreto y que no iba a decir nada vale pero pues al final en los últimos directos dijo que pues iba a ser algo privado para ellos y pues que bonito acá Caprimín le dio un besito en el cachetito y recordemos eh sería raro pero que la comunidad de Caprimín no haya visto el directo de Pueblo cuando por primera vez estuvieron haciendo directo pues a lo mejor se les sorprende de que wey besó a Capri no Capri besó a Pueblo ¿por qué? ah mi cabeza pero nosotros los que ya vimos el directo de Pueblo ya sabemos que pedo aquí otro mensajito lindo de mil bits oye mil bits dice Capri te mereces lo mejor deja que todo fluya y mejor disfruta cada instante Pueblo lleva la luna por nosotros que lindo ¿cuál es el tren del hype? yo no sé cómo funciona el tren del hype ¿cómo inicia un tren del hype? ¿con suscripción bits y regalos o cómo está el pedo? ¿alguien me platica? por favor bueno bueno acá estaban molesta molesta y molesta molesta y molesta con el tema del beso y dije ok ya le da un besito y ya y también Pueblo le da un besito y después que Capri le se pone un gorrito bastante facherito ahí me gustó como esos colores pastel o sea el blanco de lo que es su blusa ¿sí? blusa playera I don't know y lo que son sus pantalones y luego el rosita pastel de su gorrito le quedaba maravilloso y pues Pueblo se lo decía no es que a mí me encanta ese outfit se te ve muy muy guapo yo acá estaba viendo un clip de que de parte de de Cry que Cry le dijo a Pueblo que muestra tu setup y él le manda una foto le manda esta foto y así como que Cry se pone celoso de que no es que ahorita ya me tiene arrumbado por el tema de Capri y bla 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 entonces eh confirmamos Cry celoso y a mí me hizo mucha gracia Cry celoso como que mira este chico nomás tiene una novia y dice ¿qué? ¿novia? y también Mau la cagó dijo que eran novios y así como que por eso estaban chingue chingue el tema del noviazgo porque sus amigos decían no es que son novios y ya y ellos así como que no lo sé ¿serán novios o no? es que te digo yo no estoy conforme hasta que lo digan y si no lo dicen pues chale que fe ¿no? porque pues nosotros estuvimos siguiendo la historia de ellos y todo eso y pues nada nos haría más feliz que saber que es una relación pues ya confirmada pero bueno ya son ellos son ellos el caso el chat estaba mami 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 con el tema del beso y de nuevo se dieron otro beso y pues ya si no vieron que el beso con el aguacate que era apaltita apaltam o apaltamint si no vieron que eso fue un beso pues ahí está su beso por fin se besaron para cámara pero pues si no no lo creen dicen no 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 y aquí estaba en plan del chat no 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 eso no vale bla bla porque no vimos bien acá otro mensaje que decían ya no tengan miedo a los comentarios cringe siempre estarán que siempre van a estar ya dejen de preocuparse por nosotros siempre los apoyaremos y aquí una forma de cómo estaba rompiendo a Pulo era me recordó mucho la escena de de volver al futuro con Marty McFly cuando le dicen ¿acaso eres gallina? entonces le estaban insultando no insultando pero sí como decir ah te faltan huevos no la besas porque te faltan huevos y todo eso y neta Pulo así como que se encendió de que en plan neta me está molestando que me estén diciendo que me faltan huevos cuando no me faltan y al final pues sí ya se dieron un beso si no les bastó este beso pues ya es su pedo y ellos tal vez ellos le dijeron no si ellos no aguantan esto pues ya pero el chat ya después de eso ya se volvió más tranquilo y quiero decirles sabrios que lo que son sus últimos directos que estuvieron haciendo ya están más tranquilos con ese tema ya no es tanto están jodiendo con el tema beso 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 y si solamente se besan que es muy bonito es muy bonito porque cuando se besan ya en sus últimos directos ya no se siente con esa presión y eso era lo que necesitaban ellos no estar presionados y hacerlo porque se sientan cómodos que salgan de manera natural y no porque me están diciendo bésala bésala entonces a mí se me hace muy disfrutable el que se expresen ya de manera honesta y acá Capri se le decía diciendo no ya Capri mejor demuestra cómo ves a una mujer chilena apasionada empoderada esperamos el video de la acogida en Pornhub fuera de los hueveos son mis últimos bits aguante Chile México acá se pusieron a jugar el juego de ponerse los audífonos con toda la música así súper fuerte y que el otro esté tratando de adivinar de lo que está diciendo la otra persona ¿no? personalmente no me gustó la ejecución porque podría haber sido pregunta de sí o no pero eran como preguntas abiertas y que la persona que estaba con los audífonos tenía que contestarlas entonces no voy a negar que unas sí funcionaban pero la mayoría no estaban funcionando muy bien no sé si fue percepción mía pero pues esa es lo que esa es la idea que yo tengo ¿vale? acá estaban hablando sobre si era aguacate o el otro bueno eso sí el chat se puso bastante intenso con lo de aguacate y aguacate elote y ¿qué otra cosa estaban hablando? no me acuerdo muy bien pero el caso es que si se decía aguacate o palta si se decía choclo o elote entonces el chat se estaba poniendo intenso en ese spam pero pues ya ya no era el tema de estarlos jodiendo por la relación bueno acá está diciendo no le dijiste choclo porque pues me gusta ese rol reitero me gusta el rol de que tiene Capri sobre Pueblo de que dices disculpa le dijiste palomitas a los cabritos y así como ¿qué? no o sea cabritos what the fuck así de no Pueblo traicionó a la patria le dijo palta le dijo palta al aguacate no muy mal muy mal choclo también el tema del choclo y el elote acá el del F creo que fue porque se le se le se le preguntó a Capri que si le gustaba algo relacionado a su relación y pues dijo no y así todos en plan no F o sea sabemos que era juego ¿sabes? pero el chat ya sabe cómo se pone también les gusta jugar con ello no traidor te gustan mis besos la verdad cogemos después te digo ahí estaban escuchando lo que eran las preguntas que dejaba el chat después apareció el león gucci después de mucho tiempo no veíamos al león gucci al gucci lion y le puso un sombrerito que se ve bastante bien después se puso las gafas y todo eso y al parecer se confirmó que christian ghost va a regresar a lo que es twitch porque es en ese momento estaba había un tweet donde decía christian ghost que iba a regresar a los streams lo cual mucha gente se alegró yo no lo ubico tanto porque ubico más al motaro ubico más a Capri ubico más al dylan ubico más al mohai pero a christian no me ha tocado consumirlo entonces ey que bueno que bueno por eso la dicen xd 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 la roca no me acuerdo muy bien de este tema del por qué tomé captura de eso acá ah ya me acordé ya me acordé por qué porque aquí pueblo fue muy lindo fue muy lindo ese detalle le dijo que oye sabes que me voy a a la sala te dejo platicando con tu chat yo pensé que ella iba a decirle no 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 quédate pero pues creo que pueblo conoce lo suficiente a Capri que le gusta tener ese momento de que cuando termina se pone a platicar con ellos y hacen acmr a mi o ese tipo de cosas entonces un hermoso detalle que conozca tanto a Capri para dejarle el chat solito para que ella pueda platicar y acá le dejaron un bonito mensaje de don gabo que don gabo es top tier para mí en cuestión de donaciones porque siempre está con publo o siempre está con Capri no sé si es de publo o es de Capri pero es un amor de persona así que un saludo al don gabo lo que importa que yo hace es el presente estando donde estás lo demás se da de forma natural y se queda en su intimidad descansa cuídate montones nuevamente feliz año te quiero mucho carpita y en chat se estaba poniendo muy muy emotivo dicen los que dieron un paso importante en esto de la ansiedad me alegra que estén muy bien ah estaban hablando sobre la ansiedad sobre como Capri estuvo superando ese tipo de cosas te digo se puso muy íntimo yo la verdad pensé que me aburrí pero no me encanta esa parte se siente como que muy ya no Caprimín sino Javiera y es lo que a Caprimín le gustaba de publo que no se sentía tan publo en algunos momentos sino que se notaba ese Pablo Ángel en la forma de ser publo entonces no todo el tiempo van a estar en el rol de que ay soy Caprimín soy la mujer empoderada bla 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 no llega un punto donde uno de cierta manera se va no decayendo pero va desapareciendo ese personaje y se va quedando lo que es la persona que es Javiera aquí estaba hablando sobre Javier que Javier le estaba yo no sabía que Javier fue un seguidor suyo suscriptor y que le ayudó bastante a un punto de darle 250 dólares en donación para comprarse una gráfica porque Caprimín estaba en eso de que ya terminó su carrera y todo eso pero quería echarle muchas ganas a los streams porque pues hubo mucho contexto 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 que no quiero estarles contando pero pues el caso es que Javier fue una persona muy importante para que Caprimín creciera porque tal vez sin eso Caprimín no estaría hasta donde está y de nuevo el chat empezó con el hype del tren el tren del hype y estaban preguntando hey Pablo ya está durmiendo pues no se sabía eso a mi me gustaría contarles los problemas a mis padres pero me da miedo que estaban hablando sobre el tema de la ansiedad que si el tema de la ansiedad es una cosa muy fea yo no se lo deseo a mi la ansiedad no diría que es ansiedad como tal pero si a veces me genera incomodidad por algunas cosas por el tema de la creación de contenido de como yo hago mis videos y todo eso porque ahorita estoy en un carro y a mi me encantaría tener un carro bueno un carro ahorita estoy en el carro de mi papá y lo uso como estudio para estar de manera que no haya ruido externo y todo eso pero a mi me gustaría tener un lugar precisamente para grabar o para hacer directos o algo por el estilo porque a mi me encanta crear contenido y a veces la ansiedad me puede más porque pues no tengo ese espacio y eso es lo que me genera a veces en ansiedad pero pues se supone que por mi cumpleaños que es el 16 de marzo ya voy a tener mi espacio para mi entonces que nice que chido me gusta mucho la forma de como Caprimine termina sus directos con lo que es sus créditos yo se la voy a robar esa idea porque se me hace una idea increíble pero no sé cómo hacerlo para que no parezca tan femenino porque ya saben que ahí me critican de que no es que eres eres gay porque eres muy emocional y así como que ¿qué? ¿por qué? pero si soy hétero pero bueno entonces así terminó el directo de Caprimine creo que terminó como a las 4 de la mañana no a las 5 no, sí a las 4 de la mañana y le hizo host a alguien más pero yo ya no me quedé porque ya era muy tarde le digo a mi me encantó ok temas extras en el directo de Pueblo el último directo de Pueblo estaba pues Caprimine ahí de fondo y me gustó esta escena donde pues ya tiene la cámara así en modo zoom para Capri y estaba comiendo papitas y se las come así me pareció una cosa muy linda y también me pareció una cosa muy linda que como ya se están rolando turnos ahora se empieza primero Caprimine y después empieza Pueblo al final al final casi al final del directo de Caprimine Pueblo le da como unas unas rosas en su stream diciéndole ah feliz 14 de febrero y así como que wey que bonito y ahí se ve a Capri toda toda emocionada y decís me necesario no fueron no fueron muchas rosas pues wey quien te regala rosas a esa hora de la noche o sea no cualquiera y también que resistan todo el día sabes o sea yo no creo que sea más tanto la cantidad de rosas sino la intención y Capri me sentí muy feliz por ella como en plan wey que lindo ese detalle de parte de Pueblo y haciéndolo a su estilo para ese culito que no pudo botar caca ayer porque anda la malita del estómago y anda estreñida pobrecita pero estaba muy lindo y todo eso y después en el directo de Pueblo que fue el último el último directo de Pueblo Caprimín les dijo que les recordara a Pueblo que les mostrara una foto de como estaba Pueblo cuidando a Caprimín porque Caprimín estaba enfermita y está muy bonito y ya eso es todo saurios espero les haya gustado este video que les puedo decir ya sobre el tema de Caprimín y Pueblo son muy lindos ya no tienen como esas preocupaciones de que el chat esté spameando beso porque ya lo hacen en directo y pues no era necesario pero es que no se aguantan las ganas de demostrarse afecto eso es lo que me encanta que no son obvios ojalá lo sean pronto porque yo nomás estoy esperando eso para que ya pueda estar tranquilo con esto de seguir el shippeo que ya no es un shippeo esto ya es algo muy muy serio y me siento muy felices por ellos porque se notan muy plenos muy tranquilos en el directo de Caprimín no el último pero el que estuvimos haciendo el resumen del primer directo de Caprimín con Pueblo hablaba de que de que de cierta manera el tema de la ansiedad a veces desaparece de maneras así cuando está con Pueblo y así como que wey que lindo una relación te ayuda a mejorar hasta un punto de tu salud sabes entonces eso es lo que yo me llevo de ellos una relación así es muy go y pues ojalá duren lo que tengan que durar y yo soy muy feliz esto yo creo que va a ser mi último video y si hay una confirmación de noviazgo pues tal vez pero yo creo que ya no voy a hablar más de este tema espero hayan disfrutado los videos que hice de verdad fue un placer demostrar mis sentimientos por esta bonita parejita que yo la verdad la quiero muchísimo me encantan ver sus directos y pues ya es todo por mi parte saurios espero les haya gustado este video recuerden que tienen las redes sociales de estos bueno las redes sociales los Twitch o los canales de Twitch tanto de Pueblo como de Caprimín para que ustedes vean todos esos momentos yo les reitero el primer directo de Pueblo con Caprimín es mi favorito y el de la cita también es mi favorito ojalá no si hay alguien que lo resubió entonces no se va a perder en Twitch porque luego se pierden los directos de Twitch y es muy triste que ya no puedas volver a ver esos momentos pero pues que lindo que lindo que ya no se sientan ya no se sientan no incómodos sino presionados es lo que a mi me da paz porque hasta cierto punto la presión puede ser un tema de ansiedad ¿sabes? pero pues lograron romper a Pueblo y pues ya se dan besitos y todo eso y pues ya pasan desapercibidos y es lo que me encanta y ya sabrios ya saben que los de los sabrios se extingan pero los sabrios nunca al menos porque los sabrios me encantó hacer estos videos espero los hayan disfrutado de verdad de todo corazón y pues si les gustaría un poquito más de estos videos déjenme comentarios ya sé que si les gusta ya sé que si les gusta porque dejan like y de verdad agradezco mucho su apoyo pero si dejan un comentario créeme que me van a hacer un poquito más feliz y me van a dar muchos ánimos por si aparece otro otro momento que pueda platicarles sobre ellos ¿vale? adiós Aureo los quiero muchísimo gracias por estar viendo este video ah sí Caprimine está embarazada no no está embarazada chicos no está embarazada es falso es falsísimo para que la prueba de embarazo funcione se tiene que mire lo que es la acidez ¿no? entonces cuando alguien está embarazada al parecer el pH de la acidez sí ajá la acidez de tu cuerpo aumenta más en la orina por lo que yo sé entonces con un con jugo de limón hicieron que la prueba sea verdadera y ya entonces Caprimine está embarazada ¿vale? no se preocupen y no mames como lo dijo ella Caprimine o sea a Pueblo la acaba de conocer hace casi una semana ¿no? casi una semana y pues una prueba un embarazo se nota a las dos semanas entonces eso significa que culió con alguien antes de Pueblo entonces no 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 así que cállate los ojos después de que ya pase un mes y se y diga que está embarazada pues ojalá ahí sí no es cierto adiós los quiero muchísimo ahora sí ya me despido bye bye RAAA